El acto, que ha contado con la presencia de varios concejales de la Corporación Municipal, ha servido para mostrar el apoyo de los Palacios y Villafranca al colectivo LGTBI y sus derechos. Según lo manifestado por la delegada de Igualdad, Maite Crespo, este 28 de junio es una fecha para recordar hechos, para congratularse de los objetivos alcanzados, pero también para reivindicar y seguir luchando por un mundo más justo e igualitario. Hoy, un año más, estamos aquí para recordar y para reivindicar los derechos de un colectivo como es el colectivo LGTBI, para hacer visible, para que se oiga y se cumpla la Constitución Española, porque la orientación sexual o identidad sexual no puede ser una excusa para seguir alejándonos de una sociedad igualitaria ni una herramienta de discriminación. El 28 de junio es una fecha para recordar hechos, para congratularse por lo conseguido, pero también para reivindicar y seguir luchando por un mundo más justo e igualitario. Debemos recordar el origen de este día y lo conseguido tras ello, como fue el inicio de la liberación homosexual tras los disturbios de Stonewall en Nueva York en el año 1969. A raíz de estos enfrentamientos surgió el movimiento gay y conllevó a un cambio de mentalidad en toda la sociedad. Hoy seguimos viendo este cambio cada 28 de junio con la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Solemos hablar de lo conseguido, pero no hay que olvidar que aunque nuestro país es uno de los más avanzados del mundo en cuanto al reconocimiento y protección de los derechos del colectivo LGTBI, todavía queda mucho por conseguir. Las agresiones siguen existiendo e incluso aumentando. Sigue habiendo discriminación, despido, castigos e incluso asesinatos dependiendo de la orientación sexual. Y es que, a pesar de los avances alcanzados en materia de derechos LGTBI, quedan muchas lagunas pendientes de ser abordadas por el Poder Legislativo, especialmente en lo relativo a la lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y al reconocimiento y protección de las personas LGTBI víctimas de delitos. Aún encontramos decisiones como la de estos últimos días en otros países, restringiendo el derecho a la información de los jóvenes sobre la homosexualidad en Hungría o impidiendo iluminar estadios con los colores del arco iris, símbolo de respeto, solidaridad e igualdad en Alemania. Hechos que nos hacen retroceder. Esto deja claro que debemos seguir conmemorando este día, pues queda mucho por conseguir y seguir manteniendo. Como representantes de las instituciones, este tipo de evento muestra nuestro apoyo al colectivo LGTBI, mostrándonos de forma tolerante y respetuosa. Nos solidarizamos con su lucha, que es nuestra lucha, en defensa de la igualdad, en defensa de la convivencia ciudadana, en defensa de la protección de los derechos y libertades de toda la ciudadanía y como defensores de la no discriminación, con independencia de la raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Nos presentamos como pueblo libre de estereotipos y prejuicios y condenamos enérgicamente cualquier discriminación contra las personas LGTBI y sus derechos fundamentales incluida la incitación al odio. Por una ciudadanía libre, por un mundo igualitario, por un pueblo orgulloso, seguiremos luchando. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!